La Habana Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Yo me gustas tú, me gustas, me gusta Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Me gusta la mar, me gusta Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Mi corazón, mi corazón. Guadalupe la mañana. Alaban, alabim, alaban. Alaban, alabim, alaban. Obladí, obladá, obladí, tata. Alaban, alabim, alaban, alabim, obladá. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Radio Reloj. No todo lo que es oro brilla. 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 Gracias por ver el video.